Borracho y muy triste, me encuentro en la esquina, tomando y llorando por una mujer Y hasta que amanezca estaré en la cantina, pa' ver si me olvido de su mal querer No importa que digan que soy un perdido, no importa que raje ni que hablen de mí Me tomo estos tragos pa' ver si me olvido de ese amor ingrato que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder mitigar, tengo que beber pa' dejarla de amar Porque en sano juicio me pongo a llorar, porque ni borracho la puedo olvidar Borracho y muy triste, me encuentro en la esquina, tomando y llorando por una mujer Y hasta que amanezca estaré en la cantina, pa' ver si me olvido de su mal querer No importa que digan que soy un perdido, no importa que raje ni que hablen de mí Me tomo estos tragos pa' ver si me olvido de ese amor ingrato que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder mitigar, tengo que beber pa' dejarla de amar Porque en sano juicio me pongo a llorar, porque ni borracho la puedo olvidar